Corren todos. Va a entrar Defensor Rojo, Mumo Querido. Amante Renata, Lord Daddy. Va a entrar Toque de Oro, Guambichon, Azule. Pirro. Dubái Rose, Daddy Forever. Preparándose. Partieron. En la delantera, Dubái Rose, segunda One Vision. Por fuera, pasa Roe King al primer lugar. En el segundo queda Dubái Rose. Tercero One Vision. Cuarta ubicación. Soy Savage. En el quinto, Toque de Oro. Sexto, Pirro. Girando en la curva. Penúltimo, Mumo Querido. Última Azule. Ya están en tierra derecha. Dubái Rose pasa al primer lugar. Segundo, Roe King. Tercero, One Vision. Cuarto, Soy Savage. Quinto, Soy Carlos Daddy por fuera. Ya pasaron los 400. One Vision pasa al primer lugar. Más abierto, atropellando, Lord Daddy. En la delantera nuevamente por el lado interior, Dubái Rose. Segundo, One Vision. Tercero, Roe King. Cuarto, Lord Daddy. Quinto, Soy Savage. Sexto, por los palos, Defensor Rojo. One Vision pasa al primer lugar. Segundo, Soaika. Roe King. Tercero, por los palos, Dubái Rose. Mantiene fácil, Juan Vision. La delantera, tres cuerpos. Gana Juan Vision. A Roe King. Tercera, Dubái Rose. Cuarto, Lord Daddy. Quinto, Soy Savage. Sexto, por los palos, Defensor Rojo. Séptimo, abierto, queda Toque de Oro. Después vienen muy queridos por los palos, Azule. Afírmate, Gato. Daddy Forever. Amanda Renata. Último lugar, Pirro. La Seas del Quimera con Miguel Gutiérrez para el corral de Wilfredo Mancilla. Número 3, Senel Mandil, cerrando la jornada. Con dividendo de 4 pizos con 50, adelantando al número 13, Roe King, dividendo de 2.80. Esperamos el orden oficial. Duodécima carrera, primero el 3, Juan Vision. Segundo el 13, Roe King. Tercero el 2, Dubái Rose. Cuarto el 10, Lord Daddy. Quinto el 5, Soy Savage. Ganada por tres cuerpos. El tercero, un cuerpo y medio. El cuarto, apescuezo el tiempo, un minuto ocho segundos, 51 centésima. Primero, el tercero, apesito el tiempo, un minuto ocho segundos, 51 centésima. Solo un minuto ocho dranie efter until humidistские tropper. Fue un camping. partieron en la delantera Dubai Rose, segundo One Vision por fuera pasa Rose King al primer lugar en el segundo queda Dubai Rose, tercero One Vision, cuarta ubicación Zoe Savage en el quinto toque de oro, sexto Pirro, girando la curva penúltimo Mumo querido, última azul y ya están en tierra derecha Dubai Rose pasa al primer lugar segundo Roe King tercero One Vision, cuarto Zoe Savage, quinto Zika Lord Daddy por fuera ya pasaron los 400, One Vision pasa al primer lugar más abierto atropellando Lord Daddy en la delantera nuevamente por el lado interior Dubai Rose segundo One Vision, tercero Roe King, cuarto Lord Daddy, quinto Zoe Savage, sexto por los palos Defensor Rojo Juan Vision pasó al primer lugar segundo Zika Rose King tercero por los palos Dubai Rose mantiene fácil One Vision la delantera tres cuerpos gana One Vision a Rose King tercera Dubai Rose cuarto Lord Daddy quinto Zoe Savage sexto por los palos Defensor Rojo séptimo abierto queda Toque de Oro después viene muy querido por los palos azul y